¡Ay! ¡Ojo con eso! Que suele inflamar, después el cabrón chico se acerca una estufa, hasta ahí no llegamos a echar como quedó. ¡Ay! ¡Mirá, pelado, pelado! ¡Mirá! ¿A qué te recuerda? ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Era enrosaditos! ¡Tú penaditos! Chicos, de verdad, se pasaron. Está todo increíble. Preciosos los regalos. ¡Ay, Cristi! Te falta el de Rodrigo. ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¡Tu regalo! ¿Qué es? ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este es! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡A ver! ¡Buena, monito! ¡Ey! ¡Esto es demasiado elegante! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué cosa? ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Y esto! ¡Pequeño diario! ¡Oye! ¿Qué te gusta con tu cara? ¡Qué pozo! No, no, no tanto. ¡Oye, Rodríguez! ¡Qué buen regalo! ¿Dónde lo compraste? Sí, por... ¡Por Internet! ¡Ahí lo encontré! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico ya! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué lindo! ¡Está la mirando abuevos! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya, pues, créate, lo deseó! No solo deseo que mi hijo nascas sanito, que mi hijo nascas sanito, que mi hijo nascas sanito. ¡Vamos, Cristi! ¡Listo, mi amiga! ¡Oye, espérate vos! ¿Y la mordía? ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué? Se acabó el tránsito lento. ¡Buena, Cristi! ¡Que la muerda! 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 ¡Que la muerda!